Buenas tardes, Rosemary Tapia para anunciarles la nueva producción del 2023. La trilogía culmina el poder de ser más cara, se presume culpable y qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Estas novelas que forman un conjunto tienen autonomía argumental y usted la puede leer en el orden que desea, se recomienda en el orden establecido. Esta es una obra de ficción, muestra protagonistas y aconteceres cercanos a la crónica política local y latinoamericana de las últimas décadas. A esto se suma comprobar cómo los golpes de la vida doblegan el espíritu humano, lo tallan, lo encausan, siempre de modo distinto, a medida que resuena esa pregunta inscrita en el título. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Golpeados por la injusticia, solo pensamos en vengarnos. La respuesta que vemos a tal interrogante dependerá del destino de los actores o de nosotros mismos, una vez que nos sintamos aludidos, que nos aboquemos a contestarla. Es cierto que múltiples serán las respuestas, como múltiples las personas que han sido abusadas por un sistema judicial corrupto. ¿Qué siente un inocente? ¿Se le presume su culpabilidad, sino que se le condena? Descúbrala en la tercera entrega de la trilogía, culpable con el título. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Esta es una novela de ficción. La novela siempre lo es, aunque narre eventos reales. No obstante, ese no es el caso. Una novela como esta es en cierta medida impersonal. Responde a la toma de conciencia concebida por todos. Alguien la ejecuta. Y la novelista se eclipsa porque solo es la narradora del pensamiento, de la reflexión, del sentir general, de una buena parte de los ciudadanos. Cuando la ficción se fusiona con la realidad y con nuestros temores, se produce una obra que nos obliga a procurar un mejor país, decente y democrático, donde se respeten los derechos de los ciudadanos, en las que se les presume inocentes, hasta que se les compruebe su culpabilidad.